Continuamos entonces con el enfoque provincial por Keops FM de La Plata, del Gran La Plata, en la 90.1 en la ciudad de La Plata y por AM1520, la voz regional desde Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho en la semana que pasó una nota que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la reconversión de los vehículos para que sean vehículos eléctricos, empezando por los utilitarios. Esto es lo que están investigando y desarrollando como proyecto, como trabajo, justamente avanzado, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Hemos conversado con el responsable del proyecto, técnicamente hablando, Diego Marino, y vamos a ir a la primera parte de esta entrevista. Bueno, es un honor para nosotros justamente hacer la primera nota, en nuestro caso, que nos toca realizarla con amigos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, que tiene una de sus plantas, que después nos van a andar explicando, en Migueletes, en el Gran Buenos Aires, en el Partido de San Martín, donde, bueno, vienen realizando periódicamente proyectos o avances en proyectos o trabajos que nos van sorprendiendo, ¿no? No paran de sorprendernos. Tal es el caso de la reconversión de vehículos utilitarios para transformarlos en vehículos eléctricos, por así decirlo, para que nos entiendan en el común de la gente. A tales efectos estamos en diálogo con Diego Marino, él es ingeniero del INTI, es jefe de un departamento de desarrollo muy importante, pero la descripción se la voy a dejar a él. Diego, ¿cómo te presentarías? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, un gusto. Sí, justamente como usted me define, como ingeniero de profesión, y ahora ejerzo la jefatura del Departamento de Desarrollo para la Industria de la Movilidad, un departamento de trabajo con nuevos horizontes, en este caso apuntados a la movilidad sustentable, al desarrollo y aplicaciones de drones, bueno, muchos desarrollos o muchas investigaciones orientadas a nuevos tipos de vehículos. Mi área de trabajo, o sea, el departamento, está dentro de una subgerencia, la subgerencia de energía y movilidad, que es una subgerencia de varios aspectos, varias áreas diferentes de trabajo, pero bueno, siempre cumpliendo un rol hacia las tecnologías veros, o sea, las nuevas tecnologías. Diego, contanos un poquito, ya metiéndonos en lo que es el conocimiento, el trabajo que está realizando el INTI en esta materia de reconversión. ¿Reciben un utilitario? Que bueno, si mal lo entendemos, un utilitario es un vehículo por ahí que tiene que ver con la logística, de la producción, de la distribución, estos son los efectos de ahorrar costos, sin hacer mayores comentarios, pero esto tiene que ver con lo técnico, es decir, recibo un auto que viene a nafta, a gasoil, a gas, y lo reconvierto a energía eléctrica. Hay varias modalidades, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo va a ser el trabajo? Bien, la reconversión o retrofile, que es el nombre que en realidad tiene a nivel mundial, es una tecnología que se está aplicando, se está estudiando en varios países, tanto de Europa, de Australia, en Latinoamérica, y tiene varios puntos de encuentro con el trabajo que queremos realizar nosotros. Nosotros, en este trabajo, lo que estamos buscando es armar un manual de buenas prácticas para la correcta, la forma segura, cambio de la motorización y de todos los componentes que vienen asociados a la motorización de combustión interna, nafta o diésel, y pasar a combustión, pasar a un motor eléctrico con baterías que acciones de este motor eléctrico. Bueno, hay varios puntos de seguridad y varios puntos técnicos a estudiar, a desarrollar, que es lo que estamos trabajando. Obviamente, siguiendo un antecedente bueno, positivo, que se da en el país, que es el GENESER. El GENESER tuvo su tiempo de adaptación y ahora es un mercado utilizado por distintos tipos de vehículos. Nosotros aplicamos una categoría utilitaria porque creemos que puede ser la primera incidencia importante en un mercado de trabajo, pero también se puede aplicar a buses, a autos, a otro tipo de vehículos, pero bueno, nosotros tenemos que cenir el alcance hasta donde nosotros creemos que es el primer inicio positivo. Perfecto. Yo tengo un conocimiento de dos variantes, ¿no?, de energía eléctrica para automóviles, de haber hecho otras entrevistas. Una tiene que ver con la batería común de plomo, que creo que les hacen puente, pero resulta que por ahí pueden lograr un colectivo, como es en el caso de un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, que hacen puente con varias baterías de las convencionales y funciona. Creo que es en la localidad de Tapalquea, hasta lo usa el intendente, de vez en cuando. Y el otro es con las famosas baterías de litio, ¿no? Ustedes apuntan por el lado del litio. Bueno, nosotros no queremos priorizar una tecnología sobre otra. Entendemos que las baterías es un punto crucial de seguridad en los vehículos eléctricos. Las baterías que se utilizan de plomo ácido, ciclo profundo, no deberían utilizarse si son de energización, por ejemplo, de las que se utilizan para las luces o para el inicio o para la inición de un motor a combustión. Esas, de por sí, deberían ser descartadas o estudiadas para ver si se pueden realizar en el tipo de un retrofit. Nosotros lo que buscamos es plomo ácido, ciclo profundo, que es una tecnología que se viene realizando, que es más conocida, pero el futuro está en la batería de litio, al menos en el corto plazo. Entonces, apuntamos hacia ese salto tecnológico, pero no queremos priorizar o direccionar este tipo de trabajo que estamos haciendo. Obviamente, si me dan a elegir a mí, yo elegiría un retrofit con batería de litio, ¿por qué? Porque me da mayor autonomía, me da mayor respostaciones y mayor grado de seguridad. Y la de plomo ácido, bueno, a lo mejor es por unas cuestiones económicas que se utilizan. Una de las cuestiones, si vos me vas a corregir, si me equivoco, que es muy posible que me esté equivocando, pero es el tema de, con las baterías de litio, el peso que va a llevar en cuanto a la cantidad de baterías de litio que se necesitan como para lograr una velocidad. Uno se pone a pensar en las velocidades mínimas que se necesitan, por ejemplo, en rutas o en autopistas, para el caso de utilitarios, y si a eso le agregamos el peso que por ahí debe llevar un utilitario, debe ser un problema, ¿no? No sé si ustedes apuntan a corregir esa problemática. Nosotros lo que apuntamos es a buscar una solución de compromiso, que sea, que se utilicen baterías las más livianas posibles, que entreguen el mayor grado de autonomía y el mayor grado de seguridad a la conducción del vehículo. Entonces, en esta solución de compromiso técnica, estudiada y solventada por varios estudios y pruebas, buscaremos la que mejor se acomoda. Pero, en el caso del litio, las baterías de litio pesan menos que las baterías de plomo ácido, ocupan menos volumen, que también, a lo mejor, es importante pensar en el tema del volumen, porque, en el caso de los utilitarios, a lo mejor la carga es voluminosa y, bueno, si vos tenés el lugar donde lo vas a depositar, las baterías, te ocuparía mucho espacio. Entonces, hay que buscar soluciones de compromiso, pero solventada desde el punto de vista técnico. Y, en cuanto al grado de pesos, bueno, las nuevas tecnologías en el litio hacen que disminuya el peso en comparación con una misma batería o la misma eficacia que puede entregar una batería de plomo ácido ciclo profundo. Te quería preguntar si han tomado como referencia, por ejemplo, nuevas líneas de autos, incluso de alta gama, que circulan con impulso eléctrico, creo, con muchas baterías de litio, y si de ahí toman una referencia importante para adaptarla a un vehículo utilitario, y específicamente al proyecto de ustedes, ¿no? Bien. Esas son tecnologías de vehículos cero kilómetros. La verdad que nosotros no queremos desarmar un auto para armar otro, porque la verdad que no estaríamos consiguiendo el grado de efectividad que queremos realizar en este proyecto. Queremos que se desarrolle una industria y que se puedan también desarrollar los componentes acá en Argentina. Y hay muchas empresas que están pensando en el desarrollo de baterías para este tipo de mercados o de componentes, ya sea de los componentes electrónicos, informáticos, y hasta los grados del motor, la motorización, acá en Argentina, aunque haya un grado de importación importante en este momento. El enfoque provincial, una mirada sobre hechos y personajes y sus conflictos, sobre los que gobiernan, sobre quienes juegan con la gente, sobre aquellos que cumplen sobre vos, sobre todos. Subite, que acá siempre hay lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos entonces aquí en el Enfoque Provincial. ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué te pareció la primera parte de la entrevista a Diego Marino del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde nos ilustra sobre la reconversión de vehículos utilitarios para que justamente sean impulsados a energía eléctrica. Hablábamos del litio, hablábamos de las baterías de litio y todos los pormenores que trae esa reconversión, pero como él dijo, no hay que priorizar algo por sobre otras posibilidades. Vamos a ver qué nos decía en esta segunda parte de este diálogo exclusivo entonces Diego Marino, ingeniero del INTI. Volviendo al tema del proyecto, no sé si lo contestaste antes o no presté atención, pero el tema de para reconvertir. Ustedes tienen que vaciar gran parte de lo que sería la combustión clásica, naftera, de gas y demás para ahí agregar lo que serían baterías u otros elementos. Bien, bien, lo explico de forma rápida y lo mejor que se pueda. Nosotros lo que vamos a realizar, o sea, cuando se realiza un retrofit es retirar el motor, retirar el caño de escape, retirar el tanque de combustible y de todos los componentes anexos a ese tipo de motorización. Eso genera un vano, o sea, un espacio vacío tanto en la carrocería del vehículo como en la parte frontal si el motor es frontal, ¿no? Si el vehículo está motorizado desde un punto de vista frontal. Ahí se acomodaría el nuevo motor, se acomodaría en esos espacios un pack de baterías, los circuitos que se necesitan y bueno, y los otros características que se necesitan para hacer un motor eléctrico. En el caso de un retrofit aplicado a camionetas utilitarias las baterías, la disposición sería dentro de la caja de carga. ¿Por qué? Porque en el primer paso, en la primera instancia en este manual de buenas prácticas o en los trabajos que nosotros queremos realizar buscamos esta opción porque consideramos que las más seguras que van a quedar a resguardo, que podemos tener un control seguro y también una verificación constante de los parámetros técnicos que va a controlar de la batería. Después y más adelante, cuando cambiemos a otro tipo de vehículos podremos optar, ya con la experiencia ganada, de ubicarlos en otros espacios o buscar otras alternativas posibles. En esta primera instancia, la idea es resguardarlo y controlarlo desde el punto de vista seguro, los artefactos nubos que pueden incidir en la seguridad del vehículo. Por eso, la distribución de pesos también es importante en el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, en el sistema de frenos, si uno sobrecarga un eje sobre otro puede haber algún tipo de modificación en la eficacia del frenado. Nosotros no queremos eso, queremos que se mantenga en un porcentaje alto el vehículo completo. Digamos, vos estás pensando en los frenos. ¿Sabés en qué pienso? La homocinética de las ruedas que alguna vez me dejaron a pata. Una ruta por eso. Debe tener que ver con eso. Diego. La amortiguación. La amortiguación también es importante. Claro. Todos son puntos que hay que tener en cuenta. La carga sobre los ejes y sobre el pavimento, para que el pavimento, o sea, la ruta, no se vea afectada también, porque tampoco está bueno afectar donde van a circular otros vehículos. Entonces, hay que controlar todo. Y lo que nosotros queremos hacer es eso, tratar de minimizar las acciones sobre el vehículo cuando haces un cambio. Bueno, ¿podemos hablar de qué tiempo demanda una reconversión y qué costos demanda también? Bueno, nosotros como estamos en una etapa de prototipado, de generación del manual de buenas prácticas, el tema de costos no lo tratamos como si fuésemos una empresa o un taller particular en realizar esto. También conocemos que hay un grado de importación importante. Entonces, los costos se nos escaparían a nosotros a la hora de investigar o realizar una presentación. Nosotros lo que estamos buscando es la seguridad, que se sustente este trabajo en la seguridad, para que después haya una opción viable y haya un mercado de empresas que quieran generar componentes acá en Argentina para este tipo de mercado. O sea, es una cadena que se quiere ir destrabando. Y contándonos un poquito, de paso conocemos un poco más sobre el INTI, puertas afuera, en lo que hace la vinculación. Es decir, ustedes terminan de redondear todo esto y aportan lo que se dice en inglés, el know-how, o algunas cuestiones justamente de experiencia, de sabiduría, de conocimiento. ¿Y qué hacen? ¿Hacen una especie de asociación con empresas? ¿Le venden el trabajo a las empresas? Claro. Buena pregunta. Nosotros lo que, en este caso particular, nosotros lo que hacemos es, nos asociamos con algunas empresas particulares que tienen el mismo despertar inquisitivo, o sea, la misma duda sobre este tema para tratar de hacerlo bien. Nuestra experiencia en el trabajo normativo, en el trabajo de ensayos y en el trabajo de desarrollo técnico, nos da una solvencia. También, estas empresas que conseguimos que se asociaran a nosotros van a tener este grado de interacción en el desarrollo del manual de buenas prácticas que después va a ser habilitado para que cualquier taller o industria o pyme que se quiera realizar lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, nosotros en el INTI lo que buscamos es generar las condiciones para que esta tecnología sea suficientemente potable y aplicable y extrapolable a distintos mercados, tanto en Argentina como en Latinoamérica. O sea, creemos que si nosotros largamos un manual de buenas prácticas, seguro, eficaz, eficiente, o sea, no sobrecargar procedimientos, no generar sobreburocracia en el desarrollo, creemos que puede ser un manual que puede ser tomado en cuenta a nivel latinoamericano o a nivel mundial, porque esto es una tecnología que se viene desarrollando. Hay otros países, por ejemplo, Francia, que ya tienen, no un manual, sino unas indicaciones a seguir. Nosotros creemos que podemos acomodarlo a las realidades nacionales y a las realidades latinoamericanas. Digamos, sería una tendencia a que sea un conocimiento abierto el que produce el INTI para ponerlo a disposición de pymes y empresas del sector. Sí, obviamente, sí. La idea no es buscar como si fuese una empresa privada. Nosotros lo que tenemos es un espíritu de desarrollo para nuevos mercados que se puedan generar. Estos desarrollos tecnológicos necesitan la solvencia de un instituto. ¿Por qué? Porque uno puede, desde una empresa privada, desarrollar algún tipo de pruebas y seguridad a la hora de llevar a cabo este u otro desarrollo. Pero el INTI, con un nombre, más de 60 años en la industria, da ese aval de comportamiento, de ser meticuloso en algunos aspectos y de ser el brazo técnico de muchas industrias que necesitan las capacidades que tiene el INTI para desarrollar. Claro. ¿Para cuándo estaría terminado este manual de buenas prácticas? ¿Cuándo podremos ver un prototipo de un auto reconvertido? No, bueno, a veces la pandemia, y hay que ser sinceros, la pandemia también ha afectado muchos desarrollos, muchos proyectos. Entonces sería un poco arriesgado de mi parte poder dar una prioridad o un tiempo. Pero nosotros tenemos un plan de acción seguro, consensuado tanto con las autoridades como con las empresas que se asociaron. Tenemos unos tiempos límites y unos hitos a cumplir. Y bueno, estamos en camino a realizarlo y estamos cada vez avanzando más y más seguro para poder hacerlo. No le quiero dar precisiones en tiempo porque la verdad sería... No sé, algo que yo, digamos, estoy muy satisfecho con tu respuesta, pero si hubiera algo que quisieras agregar, es el momento de hacerlo. No, que bueno, que invitamos a todos los que hayan hecho o estén interesados a participar en el tema de Retrofit, a contar su experiencia, a poder, una vez que tengamos el manual, o antes que tengamos el manual, si quieren contactarse con nosotros, para ir comentando. La idea es pulirnos a través de la experiencia de otras personas y no cenirnos a nuestro conocimiento es el único válido. Si no, nosotros vamos a generar un manual, vamos a proponer una oferta sobre este manual y, como se utiliza en las normativas, que después haya crítica y correcciones, que haya que, a lo mejor, tengamos que hacer. Bueno, nosotros las estudiaremos, las evaluaremos y las aplicaremos si son reales y si son factibles. ¿Y a dónde deberían contactarse los interesados? Bueno, el INTI tiene un canal de consulta y ellos nos lo derivan a nosotros, pero si no, a través del mail movilidad.inti.gov.ar pero entrando a la página, de mí de dar un mail así a... La página, la página de INTI. Claro, exactamente, directamente a la página del INTI a través de consultas y nosotros, ellos nos derivan a consulta directamente al Departamento de Desarrollo. Bueno, Diego Marino, ingeniero del INTI, mucha suerte con este manual de buenas prácticas y con el proyecto en sí, ¿no? Bueno, muchas gracias y, bueno, cuando tengamos ya el vehículo rodando lo vamos a invitar a que hagan una prueba y se suban y vean la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo convencional. Perfecto.